Y bueno, este lunes continuaron las jornadas de interrogatorio en el caso saqueo público, donde son procesados exfuncionarios y ex empleados de la administración de Mauricio Funes, acusados de desviar 350 millones de dólares del Estado, entre ellos la ex primera dama de la República, Banda Pignato. Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República ha presentado ocho peritos, 50 testigos y pruebas tanto pericial como documental, con las que aseguran sustentan los cargos contra los imputados. ¡Gracias!